¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se quedan hasta que termine entonces? Sí, obvio, obvio. Aprovechamos y nos damos un recorrido y miramos a los artistas. ¿Estuvo recorriendo los stands? ¿Pudo dialogar con la gente? Estuve recorriendo por todos lados. Los stands, los lugares de comida, la de los emprendedores. Ahí en el medio, entre toda la gente que está escuchando y disfrutando de los artistas. Así que pude hacer todo lo que quisiera y tenía ganas de hacer en esta, la tercera edición de la fiesta de la concluencia. ¿Qué le dice la jera? Está todo el mundo contento, está todo el mundo chocho. Obviamente, acerca de inquietudes y el año que viene, y el año que viene, es decir, esto significa que siempre vamos por más. Siempre vamos tratando de incrementar esto, que tiene que ser parte de la carta de presentación de Neuquén. Tenemos que trascender a través de esta, la tercera fiesta, y la cuarta tendrá que ser mejor que la tercera, y así sucesivamente. Somos con alguien, somos la tierra, somos el agua pura, conciencia, rojizo el cielo, anunciando el viento, una tormenta donde despierto. ¡Fuerte el aplauso para A Y Tue! Subcampeones, decimos, del Pre-Confluencia. ¡Fuerte el aplauso renovado! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! De changuito te veía yo jugar Ahora de mozo me fiel a morar De esos ojitos tan brillosos como el sol Y que me elevan y me prestan su color Oh, 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 oh Con palazón ¿Qué les pareció la fiesta hasta ahora? Es muy lindo, todo muy bien organizado, todo muy lindo En pocas partes se ve así tanta organización y tan lindo Así que felicito a la gente de Neuquén por tanta organización y tan lindo todo Muy bien preparado todo Es espectacular, la verdad que es muy bueno Hemos estado en otros lugares, en espectáculos así también Y muy lindo, y la verdad que hacía falta que se hiciera esto a Neuquén Porque la verdad que es muy entretenido y muy cultural Estuve recorriendo el predio de 100, está llegando mucha gente, mucha familia Y tenés alrededor de 100 están, lo que hace a Globa Cubierta Tenemos empresa, empresa de servicio donde están exponiendo sus productos Y en algunos casos se pueden comprar Después tenemos productores locales sobre la Rambla que da el río Limay Son alrededor de 60 productores entre locales y regionales No solo de Neuquén capital, sino también de otras localidades aledañas a la provincia Y están los infaltables que están en Neuquén Que son los artesanos que hoy podemos compartir Y para que la gente pueda quedarse y pasar todo el día Tenemos alrededor de 70 stands de comida Donde la verdad que la vuelta que he dado está colmado Llenos, dos patios de comida llenos La gente está colaborando con la limpieza que hace al predio que se vea lindo Lucecita de mi amor Ven a alumbrarme, te lo pido por favor Sé que es difícil tener que perdonar Nunca pensé que te iba a lastimar Sé que no es tarde para volver a empezar Déjame verte, me cansé ya de esperar Y todo el mundo, palmas acá arriba ¡Ey! ¡Eso! El que no hace palmas está aburrido ¡Che, vamos, que hay fiesta! A ver el grupo número uno, ¿eh? Y bajaré ¡Ey! 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 ¡Bien! Grupo número dos, con palmas, vamos Y bajaré Última Todos juntos Si se quieren parar, se pueden parar Porque es una fiesta Vamos arriba con las palmas ¡Ey! ¡Esa! Y bajaré ¡Ey! 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 Prometo que Seré mejor de lo que soy Tan solo yo te pido Desde el momento Y juntos Terminemos Este cuento Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Guillermo Quirós Y su banda Impresionante Gracias Guillermo Muchas gracias Un placer tenerte Ganador de la Preconfluencia En esta edición 2015 Muchísimas gracias No puedo correr más No puedo correr más Estás necesitando más energía Podemos recargar nuestras bandas comiendo algo sano ¡Neil! ¡Cómete una manzana! Para poder vivir un día full Tenemos que empezar con un desayuno super sanito Leches, cereales, pan y jugos Nos aporta las calorías, minerales y vitaminas Que necesitamos para toda la mañana Una buena alimentación Mejora nuestro rendimiento físico y mental Quizás media manzana le alcanzaba Super sanito Crespir soy cuando siento Santiago que te nombra Y el diablo de la macha El corazón me ronda Crespir soy cuando siento Santiago que te nombra Cuando escucho a dos cajas Cantar una vidana Un joyullo de ausencia Se prende mi garganta Cuando escucho a dos cajas Cantar una vidana Santiago del Estero Escucha con Moreno Con música en los ojos Y un corazón coplero Santiago del Estero Escucha con Moreno Chilalopiel Moreno Chilalopiel Morena Bombista y Vidalero Bombista y Vidalero Lejos del Pago Añoro Las noches santiagueñas Que separan por cielo Con racimo de estrellas Lejos del Pago Añoro Las noches santiagueñas Amar es mi destino Ya me pagos ajenos Santiago del Estero Escucha con Moreno Con música en los ojos Y un corazón coplero Santiago del Estero Escucha con Moreno Fuerte el aplauso para el grupo Albricias Impresionante Es muy lindo Poder ver como gente tan joven Tan talentosa Tienen ganas Y lo han demostrado Una vez más Aquí en el escenario Subtitulado por Joriko